¡Bienvenidas a nuestro canal! ¡Bienvenidas a nuestro canal! Esperamos que estéis disfrutando de este viaje con nosotras. ¡Dale like y suscribiros! Para que os salgan todas nuestras notificaciones cada vez que soy Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat... ¡Somos de Madrid! ¡Y estamos en Londres! Ya tengo mi café, ya no me pasa más veces. Ya tengo café, ya empezamos... ¿Te tenemos que elegir modelo o ya no te han elegido? No, no. No está la desultima. Un día que llegamos pronto, ¿todas han llegado antes? Ya veis, es que tenía miedo de que se queden las ceas. Había elegido las guapas. Ahora no... Empezamos. Nos han quitado al sitio, no nos han dejado ni sitio. No tenemos que poner una cenita. A ver, así ya. No, esto es tu modelo. Tenemos que buscar cenita. ¡Nos ha llegado! ¡Nos Gracias por ver el video. Sesión de fotos. Mira cómo salen. ¿Has visto qué cookie? Es la caña, pero pesa mucho. ¿Puedo hacer una sola pieza? ¿Puedo hacer una sola pieza? 5 4 3 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 9 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 18 ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora vamos a cambiar el pelo Ya lo hemos cambiado el maquillaje Malísima, pero está guapo Pues tú eres precioso Es que yo siempre veo precioso Me ha crecido en nuevo, nos hemos comprado Gracias, sí que las recomendaciones ¿Abierta o cerrada? Solo tengo cerradas Vale, sé para el pendiente ¿Has visto que pendientes son más chulos? Son chulísimos Sí son nuestros, ¿no? Sí Tenemos El vestido no Pero los accesorios sí No, pero es suficiente, ¿no? Parece sacada de una película de Bollywood Merecia Merecia Na bohachare merecia Merecia Pues ya ¿Ves? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? Ha visto tanta belleza juntas y ha dicho Este no es mi sitio, que soy muy feo No es A mí me gusta Sí Sí Está súper ¿Has caído? ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Has caído! Tengo muchos amigos ahí Por eso te lo puse Por eso te puse Tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Tiene el ángulo perfecto Además, esta chica Esta chica vale La invitamos al desfile Sí Oye, ¿cómo es el...? ¿Has caído? Es cual Es cual Es mi chica Lo de la oreja No Es que le agarra el pendiente que pesamos Es que le agarra el pendiente que pesa Es que le agarra el pendiente que pesa Es que le agarra el pendiente que pesa 4 3 5 6 6 7 5 5 ¿está despeinando? hazme un para atrás que parezca que la estoy peinando que no me he hecho vídeo peinándolo oye pero un para atrás ya está terminando y la mía también ya está despeinada mírala ya la ha despeinado no sé la mía ¿la nombre es? ¿es como? qué guapa está qué guapa le hemos dejado estos son los que compramos el otro día del barrio indio de la india estos los que llevaba a la mía estos son pendientes, ¿eh? sí, pedazos pendientes vamos a ponerlo bonito para hacernos el vídeo de los diplomas sí, ¿tú crees que terminaremos hoy de ponerlo bonito? yo nunca he visto este desafío yo nunca he visto este desafío ya estamos terminando de recoger, ¿eh? la mayoría lo he recogido yo ya estamos terminando de recoger, ¿eh? estas solo se están moviendo, están haciendo como que recogen ¿tú desde el principio? ¿qué has hecho tú? morilla tu vestido, gracias Ikran por la recomendación eres una cracka qué bien nos quedan ¿a que sí? ¿habéis visto la ruina de antes? en un momento ¿está abriendo muchas manos? en un momento ¿está abriendo muchas manos? ¿por qué es la ruina de antes? es la ruina de antes ¿por qué no se han abriendo muchas manos? ¿por qué no se han abriendo muchas manos? cada uno en una punta y yo tengo una silla aquí al lado y ella no hoy no se han quitado el sitio ¿por qué no se han quitado el sitio? ¿por qué no se han quitado el sitio? no, 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 no no, no, no ese viene aquí, lo vi yo lo veo eso, danos visualizaciones pero te lo tienes que mirar hasta el final, eh no, no, princesa ya, come first yo se la primera yo se la primera yo se la primera yo se la primera guys, yo he oído mi cabeza no, no, no no, no, no no, no, no pero bajar el volumen pero bajar el volumen pero bajar el volumen you were you were really really amazing and I wish you all the very best in a Madrid salon and I will come inshallah to the salon and we will do a master class you both are very talented so Madrid girls get your makeup done from Princess Diana thank you Mary coge mi bolsa tambien que tiene las bolsas wow que tienen, mira tiene pestañas hazla un poquito de broza thank you very much I love you ay que pinta que bien huele y spicy huele que bien mmm como te vas a poner el arroz y los huevos me encantan los huevos y los huevos ya hemos terminado ya hemos terminado el día hemos terminado el curso ya hemos terminado ya estamos graduadas nuestra aventura en el ascensor sigue le hemos dado el botón no siempre nos pasa ala mira que bonitos ojos se me han dado ya estamos en el cuarto se ha bajado bien ala ya estamos en el cuarto si le acabas de dar el botón digo yo que se igual es como el ascensor del bus califa no que haces y ya estas en la planta 80 aquí mira para que nunca ha venido a un hotel aquí se mete la tarjeta se saca cuando sale la luz verde aprietas el mango y empujas mira no que que la rompo wala que guay esto de que tu sales y dejas la cama estropeada y cuando entras esta arreglado super chuli ya nos vamos de chomping este es el tour el tour ahí esta nuestro coche esta lloviendo yo cuando es así no se si se me ve creo que si es que estoy con la camara trasera esta lloviendo esta al otro lado menos mal que llevamos el turbante chuches estamos llegando madre mía que largo se me ha hecho no 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 porque no he não é o tenho é que ¿Sol hay botas feas? ¿De feas o de mucho tapón? Pues venga, vamos a otra tienda Oye, si me cojo las dedos en su gabana Pues tú verás Si quieres Es que no soy nada consumista, pero llevo mucho tiempo buscando botas ¡Vamos! ¡Qué precioso el vestido! ¡Es de Balma! ¿Y es de Balma? ¿En qué vale? No, no sé si vale mil euros No nos caben más cosas en la maleta Nos hemos pasado comprando una India Estamos en Versace Mira qué bonito Es que amo el brillo Lo amo ¡Guau! ¡Precioso! ¿De cómo estas vueltas? Estas tacones son feos Estas tacones son feos ¿Son de mamá cuando era pequeña? Sí ¿Mamá cuando era pequeña esa otra? Sí, yo tenía unos tacones de mamá que andaba con ellos ¡Fotros! Con abuelos en labios ¡Qué bonito! Siempre compra de Versace Digo, huele bien Es que huele a ritual Se me está mojando hasta la cámara ¿Qué quieres comprar de ritual? Quiero entrar a esconderme del frío De la lluvia ¡Vas a encontrar una cafetería! ¿Huele? Súper bien Súper Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me encanta Me encanta Hola Te lo hacen al momento, ¿eh? Qué chuli Gracias, mira lo que nos han costado Estamos en una fe Ya tenemos nuestro tres Y ahora estamos aquí Otra vez Pero a comprar el café Te sientas ahí para que no entiegas nada Qué buena Otra vez la cámara Me he pedido el café, estoy esperando a que me lo den Y mi hermana se ha ido a sentarse A ver si no nos van a decir Que no se pueden comer aquí Cosas de otro sitio Me lo han llenado pero bien Tú, que me dices, siéntate ahí para que no te vean calcaídas, Grace Porque andas así, tan... Es que me lo han llenado a tu piel Andas pareces de chiquita la calzada Que vienes así despacito, despacito ¡No puedo! Ay madre, a ver ¿Has mordido de mi crepe? No ¿Has tardado mucho? Creo que se han esfriado Este es el tuyo y este es el mío Sí Sí, quiero estar allá de mi mano Así ¿Cuánto has mordido tú? Yo no he mordido Tengo el baño Tengo el baño Tengo el baño ¿Qué? ¿Qué puertas más altas? Tengo el baño Tengo el baño Tengo el baño Tengo el baño Y mi hermana Hola Mira tú y yo Hola ¿Le compras? ¿A que sí? Qué mordas nos han puesto regalos Mira estos dos están llevando los regalos a estas dos chicas ¿Qué somos nosotros? Hoy estamos que lo tiramos ¡Hala! ¿Qué le ven? Me ha aparcado donde me ha dado la gana A ver, después de media hora Pocando a pergamento Aparte, yo en España aparco donde me da la gana ¿Por qué aquí no? ¿Qué pasa? Que en mi país puedo y aquí no Además, yo he visto esta placa, ¿vale? Y pone, ni parar ni aparcar O sea, no stopen De lunes a sábado Sí, de lunes a sábado De hecho, a la mañana es 7 de la tarde Excepto de 10 a 4 de la tarde Para carga y descarga 20 minutos Y para menos válidos, 3 horas Pero estamos fuera de ese horario Ya es más tarde de las 8 Imagino que no pasa nada Y si pasa, pues nada Otra experiencia en Londres ¿Dónde estamos? En Cadentown Bueno, a ver dónde está el elefante este Que nos han mandado Es que nos han mandado Un elefante Y una zapatilla Que ahora vamos a ir a buscarlo A ver dónde está Me quedaría rota No tenía zapatillas Pero es que estaba como enganchada a una pared ¿Debajas del barrio gótico? Sí Mira Sí, Marcia Me encanta Me encanta ¿Dónde estará la Amy Wank House? Que yo soy super fan Ahí Ahí ¿Ves la zapatilla? ¿Ves la zapatilla? Pero me la estaba inventando No No ¿Ves la zapatilla? No 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 ¡Buenito sitio, eh! Yo he venido a buscar el New World House, que soy súper fan de Surrayan, de Surrayan, y todo, para venir a verla, imagínate que luego no la encuentro, no sé, que están por aquí, nos han dicho que están en este barrio, ¿dónde está la Emi? Cuéntame, Emi, ¡Emi! ¡Suscríbete al canal! Uy, está grabando, pensaba que no estaba grabando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estamos volviendo al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Uy, hace frío que se van a llevar al canal! ¡Suscríbete al canal! pero ya le podrían haber puesto una chaqueta a mi me encantaba hacer la chaqueta no me la sé porque soy en inglés la suelo tararear 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 estoy esperando a Mirita ahí vamos a ir al baño para la tarde he pedido comida y estoy esperando que venga no sé dónde se han metido en el aeropuerto me pierde ella y ahora la pierdo yo a ella pues no es normal esto que está targando a ver si la han secuestrado por ahí este barrio es muy peligroso se han llevado hasta las tablets de Amazon se han llevado las tablets los números de las cajitas dónde se ha metido a ver si aparece me tiene preocupada ay que ya viene por ahí dónde te has metido hoy ya es de la segurata es tonta le he preguntado por el baño y dice mi baño está en mi casa en serio y luego leo y digo está arriba y me dice ¿y vas a consumir aquí? tonta ¿qué puesto has tardado tanto? mira tengo es que siempre me pregunta es que siempre me pregunta que vuelve el baño que es muy intimidad que fuerte que fuerte yo preocupada no 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 yo quiero pipas heladas ya pero no hay hay un montón de frutos secos y no hay pipas cacahuetes no sé qué no sé cuántas pipas de calabaza pasas voy a empezar a ir con la cámara a todos los lados me dejan pasar en todas partes para que no les grabe en serio, la señora iba a pasar y como me ha visto que estoy grabando ha pasado por detrás mira, a esas patatas nos encantan mis hijos que se eliminarán a ti no, ¿no? también que ellos no lo saben y chuches ¿qué chuches? ¿por qué no? las caloras, aquí hay un canal no sé, busca las fini se está empezando a llover ahora justo teníamos que haber cruzado en el semáforo verde no, ahora, loca, suicida ¿qué eres una suicida? ¿loja me dices a mí? a ver si sigue ahí el coche madre mía madre mía ay qué guay es aventura qué guay, qué bien seguir mi instinto yo sabía que funcionaba que mi instinto de poder aparcar ah, vale mira, está el otro día de la frutería ah, qué guay gracias, frutero gracias, frutero gracias, frutero es aquí, ¿eh? ah, vale eres tú la perdida al otro lado dice ya no saben en qué país vive no tengo su pata puesta en la rueda, ¿no? es que me voy haciendo a España ya claro, como vuelvo vamos mañana, por la mañana como vuelvo también la rueda muy buena la rueda llegamos a la fruta ¿se están aquí? todos nosiums o yo en un Nathan te suspensas y me kilowib bottles dur En el lugar de la ciudad, yo no estaba sabiendo de nada. ¿Te gustó mucho? ¡Inseñé con Dios! 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 ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿No? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas para que la llevas? Por si me dicen que te llamas a la tessera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo creo que ya le veo sentido a lo de guardar las cremas en bolsitas Para que no te digan que llevas explosivos Creo que estoy tapando la cámara con la mano No, es que la tienes abajo ¿El micro? Ah, no, no, no Vamos a decir, señor ¡Aquí no se puede grabar! ¡Venga, hasta luego! ¡Me encontré! ¿Qué los han detenido ahí? Los colas, ¿no? Los colas, ¿no? ¿Qué colas, mía? Ahí viene el control, te meten la mano ahí al carro Ya, se ha metido ahí en el bolso todo ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡Sanel! ¡Sanel! ¡La chica, ¿no? Puesto a matar No sé si va a comer bien Entonces me sacan yurí ¿Qué es eso? No, 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 no. Oh, this is a train. Can I see a little train? In the metro. This is a little train that can be moved. No one, there is a little bit, the car at the street, you have a small little train, and I can go here. This one is a big train. ¿Haudo? ¿Haudo? ¿Haudo ¿Qué haces? ¿Qué haces a todos? ¿Ahí está aquí a la gente a la gente? No. ¿A la gente a la gente a la gente a la gente? ¡Ahí está! ¡Soy a una milla metro, no te lo voy a ir! ¿Que haces? ¿No me haces? ¿No me haces? Es una zona muy larga. En toda la zona, no te voy a entrar a la carro. ¿Qué es lo que hacemos con el reyadah? ¿Qué es lo que hacemos con el reyadah? ¿Vale? ¿Puedo hacer el reyadahum? No es posible que el reyadahum se hagan. ¿De acuerdo con el reyadahum? Este es el trunco que llevamos a la oreja. ¿20 kilómetros? Me gustaría que todos nos juntas. No, 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 no. ¿Qué tal? Nada más encontraron en el aeropuerto. Pero hoy se queda en Madrid. Estamos superando. ¿Está ya petada? Imagino que montaremos en bus o directamente al avión. Tengo una ganada, ¿es una siesta? ¿Qué es? ¿Niéndome en Madrid? ¿Qué es la nana? ¿Qué es la nana? La nana es la nana es la nana. ¿Qué es la nana? ¿Qué es la nana? ¿Sí? ¿Qué es la nana? ¿Qué es la nana? ¿Qué es la nana? ¿Qué es la nana? De toda mi familia y a mi marido también. Y a mi marido también le vi a Dios. ¿Qué es la nana? ¿Están la nana es la héroe? No. ¿Qué? ¡Gracias!